¡Hey mis amores! ¡Hola! Ustedes se preguntarán, digo, voy a ir dejando que se vayan sumando, que por qué Violeta Isfel está saliendo apenas si lo de las estrellas bailan en hoy fue hace rato. Bueno, lo que pasa es que una vez que ganas, lo que sucede es que tenemos que hacer entrevistas para todo Televisa en el país. Entonces, hice varias entrevistitas, hice varios zooms, varias llamadas y apenas voy saliendo de Televisa. Justo estoy aquí un poco aturada, mi esposo saluda, en el tráfico. Aquí sigo, pero... Jorge saluda, por favor. ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Ya vamos rumbo al ángel de la independencia! ¿Qué dijeron? ¿Violeta no va a ir? ¡No, claro que voy a ir! A mí no me importa. De hecho, traigo mi otro trofeo. Van a decir que es ridícula, pero no me importa. Aquí está el trofeo de la primera temporada. Y acá está... ¡Ay, perdón, mi amor! El trofeo de la segunda temporada, que por cierto es campeón de campeones. ¡Ah! Entonces, bueno, solamente quería avisarles que no es como que no me importó, no voy a ir. Sí, claro que voy a ir. De verdad, quería agradecerles, o más bien quiero agradecerles personalmente, porque todos sus votos lo lograron. O sea, de verdad, gracias por votar tantas veces. Nosotros obviamente hicimos lo que a nosotros nos tocaba. Lo que a nosotros nos tocaba era bailar bien y ser muy honorables y echarle todas las ganas del mundo. Pero bueno, de ustedes dependía el voto y gracias, de verdad. Gracias por sus deditos ahí con callitos votando. Todos pudieron verlo, no, no se preocupen. Aquí, Jorge, mi Jorge precioso. ¡Vámonos al ángel! ¡Vámonos al ángel! Ahí voy, ahí voy, hay un chorro de tráfico. En algún momento voy a llegar. Dice, güey, es que llego en una hora, pero yo de que llego, llego. Le vamos a dar ahí una o dos vueltas al ángel y listo. Entonces, para los que quieran sumarse al ángel a celebrar con nosotros, adelante, si no, no se preocupen. Vamos a hacer este videíto para que ustedes también lo puedan seguir y puedan vivirlo junto con nosotros y celebrar junto con nosotros. Muchísimas gracias. A ver, voy a ir leyendo sus mensajitos porque ya hay un montón. Todos son de muchas felicidades, gol. Órale, como que ganamos en nuestro propio mundial, ¿no? Dice, gracias de verdad a todos los que están mandando sus mensajitos con felicitaciones. Dice, Miguel Yáñez, muchas felicidades. Karele Gutiérrez, hola, bienvenida. Dice, muchas felicidades. Para ustedes dos, se lo merecen. Saludos y que Dios los bendiga siempre. Muchas felicidades. Ah, y Luis Ser no va a poder acompañarnos ahorita al ángel porque resulta que le tocó llamado en la novela de Mi Secreto. De hecho, está lejos, anda por allá en el Estado de México. Él no va a poder llegar, pero no pasa nada. Daremos esa vuelta al ángel de la independencia por él y por todos ustedes porque lo que prometimos se cumple. Ay, les dijimos que si nos llevaban al bicampeonato y íbamos al ángel, pues ya voy para allá. Muchas felicidades. Christy dice, muchas felicidades. Mari Cachis dice, muchas felicidades, mi niña. Eres puro talento, muy dedicada, me encantó. Siempre lo hicieron, siempre lo que hicieron tú y Luis Fer. Si se pudo, si se pudo. Qué padre que los emocione tanto nuestro triunfo, de verdad. Muchísimas gracias. Dice, sí, sí, Miguel Nuka, saludos y muchas felicidades. Besos hasta Texas. Gracias a todos los que se están sumando a este live. Ya saben que pueden comentar y pueden poner todos. Ay, ya tenemos muchas estrellitas, muchas gracias. Estoy viendo todas sus reacciones con emoción. Dice, lástima que ando un poco lejos. Dice, placito, franco, delgado. No te preocupes, vamos a hacer un video para que ustedes sientan que están con nosotros ahí, celebrando. Saludos hasta Guanajuato. Guerreros, muchas felicidades. Y nos mandan así copitas de cheers, de felicidades. Dice, felicidades se lo merecen. Sentí que era rivalidad con... Ay, ¿qué? Ay, se me fue. Era rivalidad con Romina, pero ustedes eran mis megafavoritos. Ay, no, muchas gracias. No, la verdad es que aquí, algo que me gustó mucho es que no hubo como rivalidad fea, al contrario. Como que todos estábamos contentos de llegar a la final. Y todos nos apoyábamos entre todos y nos estábamos echando muchísimas, muchísimas buenas vibras. Te lo mereces, mi chula. Muchos esfuerzos tienen sus éxitos. Ay, gracias, Mari Carmen, Trinidad. Te mando besos. Felicidades desde Campeche. No me perdía cada vez que bailaban. Gracias, Mari Castillo. Saludos desde Morcillo, Sonora. Yo te fui a ver a la obra y te dije que iban a ganar. Ay, gracias, María Correa. Sí. Correa, ¿eh? La promoción. ¿La promoción? Sí. Ah, pero todavía no me dicen de cuánto va a ser. ¿De qué? ¿Del 30? ¿Sí? Sí. Ah, pues miren, me está diciendo el esposo que ya habló con todos los de Lagunilla, mi barrio. Y cómo no, buenas tardes. Pues, justamente porque gané y quiero que todos vayan a Lagunilla, mi barrio y podamos disfrutar juntos y seguir celebrando. Les vamos a dar 30% de descuento para que vayan a ver Lagunilla, mi barrio. Estén pendientes en las redes sociales porque les voy a poner cómo lo vamos a lograr. Voy a subir una foto a una de mis historias o a mi Facebook para que ustedes puedan tomarle screenshot, lo presenten en taquilla y les hagan válido su descuento. Para este fin de semana, porque acuérdense que este fin de semana es como el último fin de semana de Lagunilla, mi barrio, antes de Navidad. Nos vamos de vacaciones, una semana para Navidad y después nos aventamos el maratón navideño, que de hecho yo creo que esta promoción se va a quedar para todo el maratón navideño, pero se los pongo bien al ratito. Este, el maratón navideño de Lagunilla, mi barrio va a ser a partir del martes 27, miércoles 28, jueves 29, viernes 30, una función diario. Felicidades, muchas felicidades. Gracias de verdad a todos por sus mensajitos llenos de buenas vibras y buenos deseos. Se lo merecían Violeta y Luis Fer. Gracias Juan Carlos Martínez Flores. Que Dios los bendiga. Saludos desde Puebla. Besos hasta Puebla. Que Dios los bendiga siempre. Miren, ya está avanzando un poco el tráfico. Ahí vamos. Porque ya queremos llegar al ángel a celebrar y desde hace rato estoy que quiero ir y que quiero ir y no habíamos podido por las entrevistas. Son los mejores. Muchas felicidades. Siempre supe que ganarían. Dios te bendice siempre. Besos hasta Tijuana. A Careli Hernández. Muchísimas gracias a todos, de veras, por todos sus mensajitos. Muchísimas bendiciones. Se lo merecían. Ay, felicidades. Paisana de Monterrey. Bueno, yo no nací en Monterrey, pero adelante. Al fin todos somos mexicanos. Muchas felicidades. Es bien merecido. Que dice besos. Muchas felicidades de Tampico, Tamaulipas. Besos a Aure Ramos, de Tamaulipas. Desde Zitácuaro te mando saludos. Gracias, Chelazo Brink. Muchísimas gracias. Ahí voy, eh. Ahí voy. Aquí dice. Lloré con ustedes. Ay, Michelle Mendoza. Muchas gracias. Es que la verdad no me lo esperaba. Siéndoles muy honesto. Yo no me lo esperaba, porque cuando estaba Mane al lado, sabemos que ella y Pat y Potro tienen muchos seguidores. Y yo juré que pues ya, o sea, el segundo lugar era nuestro esta vez. Pero no, ganamos. Estoy muy contenta, de veras. Saludos desde Cabo. Saludos, Iredi Trujillo. Muchas felicidades. Se lo merecen. Son dos grandes seres humanos y brillan con luz propia. Y unos grandes bailarines. Saludos desde Victoria, Tamaulipas. Muchas gracias, Nereida Banda. Gracias por tu mensajito. Felicidades, felicidades. Bendiciones hermosas. Bien ganado. Dios y la Virgen me los bendiga siempre. Igualmente, Marisela Peralta López. Besos. Gracias a todos los que se están sumando a este live y están mandando tantas estrellitas y todo. Lisa Castorena. Muchas felicidades a ti y a Luis Fernando Peña. Se lo merecían de verdad. Saludos desde mi bello ciudad de Chile. Muchísimas gracias. Besos hasta Chile. Los amo sin duda. Son los mejores. Muchísimas gracias. De verdad, aquí me puedo seguir leyendo todos sus mensajitos llenos de amor y de bendiciones. Besos hasta California. Dice Carla Guadalupe Díaz. Ay, espérenme. Te amo, Violeta. Eres una reina con doble corona. Besos a Luis Fernando. Cuando veas, eres una divina siempre. Saludos desde Chiapas. Besos hasta Chiapas. Gracias. Felicidades. Des transmites una obra bella que hace que te admire mucho, a pesar de que no sé qué has pasado. Sé que has pasado por muchas cosas. Nunca te has dejado caer. Éxito siempre. Saludos desde Tabasco. Besos, Lucie Vázquez Ramírez hasta Tabasco. Muchas gracias. Ay, mira aquí. Nos saludan desde Bolivia. Hola, Oscar Quispe. Besos hasta Bolivia. Todos están llenos de muchas bendiciones y muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, mis amores. Yo quería hacer este en vivo justamente para agradecerles personalmente por su apoyo, por siempre seguir mi carrera, por abrazarme, por llenarme de mensajitos. Traté de contestar todos sus mensajitos en Instagram. Traté de contestar todos sus comentarios en Facebook. Gracias por seguir el blog de Las Estrellas Bailan en Hoy que hicimos especialmente para ustedes. Ahorita justamente ya voy rumbo al Ángel de la Independencia y el que se quiera sumar adelante. Ahí voy a estar, yo calculo estar llegando a las tres y media ahí. Le vamos a dar dos vueltitas al Ángel y ya. Porque tengo que llegar a la posada de Las Estrellas Bailan en Hoy, ¿verdad? Y luego correr al teatro de La Bonilla de mi barrio porque hoy hay que dar funciones. Entonces, si quieren sumarse, adelante. Muchas gracias. Muchas felicidades a ustedes también porque sin ustedes no podríamos lograrlo. Gracias por seguir el programa. Gracias por su apoyo. Los amo con todo mi corazón. Y nos vemos la próxima. ¿Qué dice aquí Jacqueline Rojas? Notamos mucho. Es ese carisma único. Saludos, Violeta. Muchas gracias. Gracias por tus estrellitas, Luis Bravo. Muchas gracias, Ramona Ruiz. Ay, perdónenme. Es que no he comido y tengo sueño. Pero ya, ya me lo vamos a ir a comer. Gracias. Yo le mando todas sus bendiciones a Luis Fer. Obviamente, ahorita que lo vea o al rato, mañana, porque ahorita está en su llamado. Pero bueno, les mando mil besos. Gracias por conectarse a este, a este live. Espero que podamos tener más. No sé, pongan en los comentarios después que termine. ¿Qué les gustaría hablar o sobre qué les gustaría platicar? A mí me gusta mucho leerles libros en vivo. Díganme si les gustaría que les siguiera leyendo libros, porque a mí me encantaba mucho hacer eso. Este, tengo por ahí pendiente uno que no hemos terminado. Pero bueno, les mando millones de besos, millones de bendiciones. Y pues yo haré todo por llegar al ángel de la independencia. Aquí sigue el tráfico. Pero ahí vamos, ¿ok? Les mando besos. Gracias. ¡Gracias! ¡Ganamos!